Oye Y mosca con mil informando del frente local Oye FUY Ya me llevada mi vida los dias de semana ... 2 Mundo de desacatu quieren adorar DJ, DJ, alonguete. Los lunes pa ella, los gente para ella, los mari pa ella, los jueves pa ella, los veel pa ella y los t Liberty ma ella y los todos pa ella Mi lo domingo, estabas mi oíz, las lunes pa ella, lo marches pa ella, los mono pa ella, los fines pa ella, los jueves pa ella los t Frieden pa ella y los domingo", onesoiiile botella, indice la de la bebé, ay yo tengo yo, pero es contigo Qué Посé si a qué una encima yo como boşveros y yo te so si Ay me queda diра, no me desce que me rompes bolo te loänges, anda y me interrompo Te explorás Damas Domingo debe sacando Te lo acaban Pantes día alamiento, pantes día alamiento Los matos es descominaria Los matos es descominaria Los moles para ella, los muerte para ella Los jueves para ella, los miles para ella Los todos para ella losуют con milanych Y los vemos y las вперedas Traen fan en fotos y esto ahora Yo soy mi chiqui, yo soy mi chiqui, yo soy mi chiqui Uli cuanete a izquierda, en la de, en cuanto a suerte el flow, bajar to rip por tu vida Erina Kunita, Mercedes, al arame, mamá, dime a mi, fred mi chiquita DJ, 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 ala m'gui, 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 ala m'gui Aló m'gui, ala 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 m'gui Gracias.